Demi Lovato, la chica Disney, saltó con otra nueva y es que ella recomienda denominar a los aliens como ETS La cantante sanadiense Demi Lovato recomendó a los fanáticos de los extraterrestres a referirse a estos como ETS tras considerar que aliens es una palabra despectiva Por eso me gusta llamarlos ETS Así que sí, eso es un pequeño detalle Expressoy agregó que los ETS viven en paz porque si hubiera seres que pudieran hacernos daño nos hubiéramos ido hace mucho tiempo En la serie documental Demi Lovato muestra su vivencia con su hermana mayor Dallas Lovato y su amigo Matthew Montgomery para conocer más de los fenómenos ovni Tengo la creencia de que puedes hacer contacto tan fácil como yo si meditaras y expandieras tu conciencia y trabajo hacia la iluminación Creo que es la forma más rápida de poder ver algo, encontrar algo expreso Demi Lovato ha realizado diversas declaraciones que han causado polémica entre sus fans y el mundo artístico O sea, ahora una mola palabra decirle a alguien a los extraterrestres Yo lo que quiero saber es cómo ella puede deducir o cómo puede Llegó a esa conclusión de que eso es ofensivo para los aliens Cuando nosotros todavía no nos hemos topado ni con el primero No, porque ella dijo Que ella andaba en un desierto en California En la tardecita, como decimos aquí Y que ella vio que un platillo volador, color azulado Y que sintió unas vibras, unas meditaciones fuertes que nunca había sentido Y que ellos le dijeron a ella que no debieron decirle alguien a ellos Porque ellos pueden acabar con nosotros si le siguen diciendo a alguien ¡Wow! ¡Qué huevo! Demi Lovato, güey Es un psicólogo Demi Lovato O sea, que ella habla con los aliens Según ella Tiene que ir a una vueltica de eso de los... A esa amenaza A esa amenaza del caco, de la cabeza ¿Qué tema ha pegado a ella a nivel mundial? ¿Ha pegado a unos temas? No, sí, ha pegado a unos temas Pero lo que pasa es que después cayó en una situación de... Camila Ella tiene depresión, ansiedad, empezó a hablar con adicciones, vistas y todo eso Ya lo dijo Ya Sí, pero ya entonces Encontramos la raíz del meollo del asunto Pasado todo eso y ya está en un proceso, ¿verdad?, de recuperación No te rías lo que digas ¡Pero, Dios mío! No te rías lo que digas Que ahí no está solo aquí No hay que mezclar la amanecia con la... No, no Con... Que no está solo aquí Freca No, pero sería bueno Sería bueno que Demi lo explique, pero... De año amable Pero este... O sea, la palabra, o sea, que dice este es un diminutivo de extraterrestres O sea... A usted no le gusta Estamos en lo mismo prácticamente Siempre no le gustó a ella Ella es la reina de los aliens O sea, la jefa La jefa, no Ella habla, ella tiene conversaciones Ella viaja Ella viaja en los platillos Pongan la pizarra atrás De la que le ponen a Eichel Es un matemático Eichel, que ya me ha autorizado Así Ella está loco Ella es motorizando para grabar Sí Dime, vamos a grabar el perrito Dame el número tuyo Antonio No, yo que estaba cerca No hay más No, no No, pero usted llamaba a un artista La majestud de Antonio y Santos Por un Instagram Ahorita llamaba a Juan Luis Para que grabemos esta canción Yo saqué el perrito Una tiradera para Antony y Santos Con tu video Y de ahí no la Japón